... Hoy el terreno está en perfecta condición y se va a abrir el telón para los entrenamientos. Tengo allí, precisamente, nuestra administradora. En verdad, este año, ustedes saben que estamos en el 20 aniversario. Tenemos muchas buenas vibras positivas. La gente está contenta porque en verdad queremos que lo que lamentablemente no pudimos pasar el año pasado sea la prioridad de nosotros. Los muchachos están contentos, se pueden dar cuenta de la cantidad de asistencia, tanto veteranos como... Oye, estamos muy contentos. En verdad, esperamos en Dios que este año sea gigante.